De nuevo con ustedes y agradecerles la atención que prestan a estos videos de Historia de Santo Domingo. Estamos un domingo en Santo Domingo, nuevamente. Y me acompañan en esta ocasión, al igual que en dos anteriores, con Rafael Bolaños, el historiador de nosotros, el domingueño, el que escribió este libro. Ustedes lo van a ver ahorita. Porque quiero contarles que si tienen oportunidad de pedírselo a don Rafa, háganlo. Porque lo he estado leyendo muy despacio y con mucha atención y estoy sorprendido de lo que es este cantón o la historia que tiene este cantón. Desde los aborígenes, que va a ser el tema que vamos a ver hoy. Porque cuando estuvimos con don Rafa, frente a la Escuela de Santo Tomás, hablábamos de Garavito, hablábamos de Yurustí, hablábamos de Toyopán. Entonces, lo que quiero es que él nos vaya contando esas raíces de aborígenes que tenemos nosotros. Qué ha significado la historia de Santo Domingo. Porque él llega aquí a unas conclusiones muy importantes. Por ejemplo, él ubica una primera etapa desde el año 3000 al 500 después de Cristo. Después hace un corte ahí cuando cambiamos de la origen tribal al cacical. Y después una tercera etapa con el ingreso de los españoles al Valle Central. Juan Vázquez de Coronado, por ejemplo, en 1563. Y entonces va dividiendo en etapas todo lo que está contenido en el libro. Rafa, qué importante, qué trabajo más bien hecho y qué bonito. Porque Juan Vázquez de Coronado y Juan de Caballón, 1563, ingresan al Valle Central. Y cómo van cambiando las etapas en la historia del país y de Santo Domingo. Con base o con fundamento en el ingreso de los españoles, ¿verdad? Y todo lo que ellos significan. Pero en esto, lo que quiero, Rafa, es que hablemos hoy de los aborígenes. Y lleguemos a las feres Sebastián, Zamora y Romero. Para encontrar una entrega, hablarles a ellos de quién fue Sebastián en Santo Domingo. Entonces, Rafa, adelante. Bueno, muy buenos días a todas las personas que están siguiendo este trabajo de don Jorge. Que, en efecto, es para ilustrarnos a los domingueños y no domingueños, quienes siguen acá estos reportajes. En efecto, este largo recorrido histórico de nuestro cantón. Sí, este trabajito a que refiere don Jorge, pues el que ha presentado es un extracto del trabajo original. Nos tomó bastante tiempo, allá a finales de los años 70. Abrimos una oficina con varios estudiantes de la universidad y comenzamos a hacer un trabajo de investigación bastante fuerte. Y después, como dijimos en algún momento, la municipalidad quiso que resumiera en 100 páginas ese gran trabajo. Y eso es lo que don Jorge ha presentado. Empezamos en este libro de Santo Domingo, pues obviamente con nuestras raíces históricas más ancestrales. Y lo que hemos encontrado con evidencia arqueológica e histórica es que en Santo Domingo ha habido una presencia de nuestros aborígenes desde 3.000 años antes de Cristo. Y, perdón, 2.000 años antes de Cristo, de manera, digamos, documentada arqueológicamente. Obviamente hacia atrás hubieron poblaciones y luego de la conquista, yo diría que hasta la fecha, aunque podríamos decir que identificar un indígena en Santo Domingo así como tal es difícil. Pero, bueno, yo me reconozco que tengo bastante sangre indígena, como la mayoría de costarricenses tenemos un 40% de sangre indígena. Y con algunos apellidos hoy día nuestros podemos identificar nuestros orígenes, aborígenes. Pero también hay algunos documentos muy interesantes de 200 años donde todavía refieren con nombres y, en algunos casos, apellidos a los indígenas que en Santo Domingo existieron y que se mezclaron con las poblaciones nuevas que fueron llegando principalmente desde Cartago, del Valle Central, al oriente de la parte de Cartago, hacia este Valle Central. Pero vamos a lo que más importa en este momento. ¿A dónde identificamos nosotros la presencia de indígenas y cómo fueron ellos en términos, digamos, poblacionales y de organización? Bueno, obviamente las poblaciones originarias dependían mucho de la naturaleza. Y entonces lo que buscaban era buenas tierras, buena agua y seguridad. Los sitios de penetración desde distintas partes del territorio nacional y desde otras, en Santo Domingo Heredia, nosotros los encontramos muy tempranamente. Y tempranamente estamos hablando de tres mil y pico de años atrás, por lo que conocemos hoy como el Paso de Montano. O sea, allá por donde está el antiguo puente negro que llamamos, que existe, que es del ferrocarril que tenemos hoy día, por ahí hay un paso que se llama Paso Montano, que es de manera menos dificultoso cruzar el río Virilla para llegar a estas tierras. Igual encontramos allá por el lado de lo que los domingueños conocemos como La Presa, que es un territorio de los distritos entre Paracito y San Miguel de Santo Domingo Heredia. Igual encontramos otros accesos de poblaciones que venían desde el Atlántico y de Guanacaste, que cruzaban por el lado del Paso de la Palma y por las estribaciones entre el Cerro Surquí y la Hondura. Y otros venían aquí por el lado del volcán Poás y Barba, o sea, al norte de Santo Domingo. Esos eran los pasos y se radicaban en algunas planicias. Entonces, ¿dónde los encontramos hace 3.000 años? Bueno, los encontramos ahí, justamente en lo que es Santa Rosa y Santo Domingo, más llegando hacia el río Virilla, hacia esa parte del ferrocarril, hacia lo que conocemos como el Puente Negro. Luego los encontramos en San Miguel de Santo Domingo Heredia, principalmente en lo que los domingueños conocemos hoy como el Barrio del Socorro y cuatro esquinas de San Miguel, ahí por el restaurante Doña Lela. Después le pasamos la factura a Doña Lela, ¿verdad? Por allí se ubicaron, aquí en la parte arriba del norte, se ubicaron en los límites de Santo Domingo, por donde está la clínica de salud del doctor Hugo Fonseca, es familia tuya también. Allí, por la Vigui, lo que conocemos como la Quintana, tanto del lado de San Pablo, ahí donde está la urbanización, una urbanización bastante grande, en la Vigui también, y arriba, en el este, en la parte ya de San Isidro hoy día, que en aquel tiempo era Santo Domingo, Santa Elena, Santa Elena y Santo Domingo, ahí hay un sitio histórico, justamente donde la municipalidad construyó una planta potabilizadora, un sitio muy rico. Rafa, de esos sitios que me acabas de mencionar, todos están cerca de ríos. Todos, totalmente, y de buenos ríos todavía. Hay un sitio también muy importante, quizá el más importante, que vamos a referirlo luego, que fue una de las residencias más importantes de nuestro cacique, del indígena que comandaba a todas las poblaciones de acá, que se conoció como Yurusti, así que Yurusti le decimos nosotros, pero bueno, así lo escribían los españoles, Yurusti o Yurusti, que es en lo que fue el Cafetal de Lilo Sánchez, ahí en San Luis de Santo Domingo. Ya hoy no es cafetal, ya pelaron todo eso, pero ahí habían, y ahora lo veremos, evidencias arqueológicas increíbles. Y bueno, hay otros sitios menores, allá en Santa Rosa, por donde está casi llegando a la Valencia, a la confluencia con Heredia, ahí había un sitio importantísimo, por ahí pusieron un gran supermercado, yo me acuerdo haber llenado montones de sacos, de tiestos y de piedras labradas, y que hoy están en el laboratorio, algunos laboratorios de arqueología, en la Universidad de Costa Rica y en el museo. Eso es lo que tenemos muy tempranamente. Ahora, ¿qué eran esas poblaciones? Bueno, eran tribus, eran familias extensas de abuelos, padres, hijos, nietos, 50 personas que vivían en aldeas muy primitivas, con casitas o ranchos troncocónicos, o sea, con techo cónico, y aquí en el Invioparque, lo que fue el Invioparque, hoy abandonado y administrado por el SINAC, allí, por donde yo vivía, vale decir, antes de acá, ahí encontramos bastantes evidencias de los basamentos de esos ranchos, que eran empedrados, ¿verdad? Un basamento de piedra, donde montaban ranchos grandes, donde vivía toda la familia, 50 personas o más o menos, ¿verdad? Muchos ranchos habían allí que se extendían desde lo que es el cementerio actual de Santo Dom, bueno, el cementerio domingueño, hasta la plaza de Santa Rosa, todo ese sector, ahí habían bastantes ranchos. Yo dije esto en algún momento y los arqueólogos dijeron, bueno, y ese jugando de arqueólogo, ¿qué sabe de arqueología? Bueno, yo no necesito ser arqueólogo o no, ser arqueólogo no, excavar, hacer huecos para ver cosas, hay cosas que se ven en superficie y también por el tipo de terreno, así empiezan los arqueólogos. Como vimos la trilla, como se ve la trilla. Sí, exacto. Y cuando empezó a construirse el Invioparque, lo primero que aparecieron fue basamentos, y entonces, bueno, yo vivía en aquel momento a 75 metros de ahí, fue el primero que llamaron, al ratico llegó la gente del museo, uno de ellos, muy amigo mío, que en paz descanse, que fue el que hizo esa crítica, y bien recibida, yo no era arqueólogo, ni lo soy, soy, qué sé yo, pichón de arqueólogo, desde luego llevé bastantes cursos, y aprendí mucho, pero no era lo mío, no era mi carrera. Entonces, ahí encontramos ranchos de esos. En otros lados, acá en Santo Domingo, encontramos, por ejemplo, aquí en La Quintana, ahí por el Invioparque, aquí en San Miguel, más arriba también, encontramos otro tipo de rancho. Esos fueron como los primeros estadios de la población que comienza a sentarse aquí en Santo Domingo de Heredia. ¿Y qué son? Bueno, son básicamente grupitos de cazadores y recolectores. Ellos ahí en el bosque, en los ríos, consiguen su alimento, ¿verdad? Con hojas, frutas, raíces, algunos tubérculos que habían, ¿verdad? Y que se fueron luego domesticando lo que conocemos como el tiquisque, el ñampi, el tacaco, el chayote, el coayote, etcétera. O sea, una lista innumerable de productos que todavía hoy los tenemos de manera silvestre y ya domesticados porque los compramos o los cultivamos. Aquí tengo algo sembrado todavía. Entonces, esos grupos van evolucionando. Esos grupos eran lo que teníamos. Podríamos pensar que en Santo Domingo habían en distintas pequeñas aldeas de 500 a 1,000 habitantes, ¿verdad? Pero obviamente están evolucionando, está llegando más gente, está creciendo y ahí es cuando comienza a darse una organización mayor en la medida en que hay un crecimiento poblacional. En esa medida las poblaciones necesitan mayor organización, mayor control ya de los recursos. Y entonces es cuando comienzan a surgir esa figura que vos hablaste hace poco que es el cacicaso. O sea, ya un jefe que tiene a su vez una serie de asistentes o subcaciques, ¿verdad? la figura del vicealcalde hoy día que le ayudan. Santo Domingo distinguimos el gran jefe, Yurustí. Yurustí dependía de Garavito, que era el rey de la parte más grande de Costa Rica, que él abarcaba desde Quepos o Quepo hasta toda esta parte occidental del valle, del río Virilla hacia el norte. Yurustí tenía algunos asistentes, por ejemplo, aquí en el distrito de Túrez, ahí tenía al cacique Túrez, ¿verdad? Por eso el distrito, muy bien, se le puso un nombre muy nuestro, muy autóctono. Más arriba, en la parte de Santa Cruz, de San Isidro, de Heredia para Rivita, ahí estaba hasta la falda del cerro Surqui, ahí estaba Turial, era otro cacique que le ayudaba a él. Turial, el río de la zona y la zona se llama Turial, también muy importante, ¿verdad? Aquí en el barrio del Socorro, ahí teníamos a Jagüey o Yagüey, ¿verdad? Etcétera, ¿verdad? En Santo Domingo rescatamos muchos nombres autóctonos, por ejemplo, Quisarco, Quisarco era una princesa, ¿verdad? Probablemente compañera de Yurustí, ¿verdad? Ellos normalmente eran polígamos, tenían uno, dos o tres compañeras, en fin, las que podían mantener y esos nombres se han conservado acá en Santo Domingo Heredia. Quisarco. Quisarco. Entonces, hago el énfasis en la tilde porque aquí la gente dice Yurustí y no. Si vemos la lengua huetar, siempre van a enfatizar, ¿verdad? En la vocal. Entonces, en lengua huetar, la forma correcta es Yurustí y Quisarco. Sí. Ok. Y hay una serie de nombres que nosotros identificamos que es la lengua huetal, por ejemplo, el tiquisque, ¿verdad? Esos son productos que nosotros tenemos aquí. El cuayote, cuayote es una especie de ayote, ¿verdad? Que se hace picadillo, de ayote no, de chayote, ¿verdad? Probablemente es el cuayote ya domesticado hasta tener estas variedades, el aguacate, etcétera. Bueno, siguiendo con esta organización, entonces venimos desde pequeñas organizaciones tipo tribales de cazadores y recolectores hasta ya una organización cacical que ya requiere administración política, administración económica, control de los recursos, asistentes, ¿verdad? y regular todo lo que es la relación social, ¿verdad? Bueno, los matrimonios, los hijos, la educación, la salud, etcétera, etcétera, al nivel que conocemos de las poblaciones de hace mil quinientos, dos mil años atrás, ¿verdad? Eso es lo que tenemos en Costa Rica y se perpetúa hasta el momento de la llegada de los primeros europeos. Vos lo mencionaste, Juan de Caballón es el primero que penetra al Valle Central y reconoce estas poblaciones detrás de él viene Juan Vázquez de Coronado que es el gran conquistador de Costa Rica y del Valle Central y que recorrió todos y cada uno de los distintos caceríos y casi casgos del Valle Central y que inclusive se reúne con quien fue nuestro principal ancestro. Él se reúne en Acerrí o Acerrí hoy día se reúne allí con Yurustí y un grupo él menciona como 30 guerreros indígenas que van a ayudarle junto con 3.000 mal más a la conquista de Quepo porque Quepos al estar en esa zona donde conocemos hoy como Quepos ellos tenían un control de recursos muy estratégicos importantes para los indígenas y para los europeos la sal el pescado los tintes el molusco que sacaban moluscos consumiéndose y eran como conchitas o caracoles que daban el color púrpura ese color tan valioso que era simbólico para los indígenas tanto la cultura maya azteca como la suramericana y que la iglesia lo adopta justamente en sus autoridades máximas de obispos hacia el Papa porque es una figura de autoridad y lo que sabemos es que la religión se prestó para consolidar la dominación española entonces fueron sustituyendo los personajes chamanes e indígenas por religiosos que fueron importantes entonces el color púrpura era importante porque era muy respetado y solo era de uso de los sacerdotes y divinidades indígenas y entonces pasan a los españoles entonces de un molusco imagínese que de un molusco pequeñito de un caracolito sacaban un centímetro nada más de tinte imagínese el sacrificio que fue y muchos indígenas murieron en eso porque se les ponía como tributo pagar con moluscos con tinte de molusco bueno entonces en todo ese periodo de 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 tres mil años y pico pues obviamente la evolución que se va dando es muy importante al final lo que nosotros tenemos es un cacique yurustí que tenía dos sedes de control él tenía una residencia ahí en lo que nosotros conocemos como yurustí que es el cafetal o que fue el cafetal del hilo sánchez todos esos grandes terrenos del hilo sánchez me acuerdo hace bueno ya cuarenta años probablemente tal vez un poquito más cuando estábamos empezando esta investigación setenta y siete setenta y nueve que ahí llegamos y el cafetal claro estaba muy maltratada las zonas porque el café obviamente al sacarlos ya para cambiarlo se se extrae con una máquina y las raíces se traen todo lo que y también se ponía sombra de poró y el poró se pudre y se vuelca y entonces puso en evidencia mucho del material las calzadas que eran caminos de piedra como decir aceras o caminos los basamentos donde montaban las casas tanto rectangulares como cónicas los acueductos o sea como acequias empedradas para conducir el agua en ese caso desde el río para blanco ahí tenían y todavía queda algo un acueducto hecho por los indígenas y que nosotros todavía lo estuvimos utilizando hace ciento y pico de años hasta llevar esa agua hasta la presa imagínese pero yo lo conocí bastante entero era una sequía con basamento de piedra y con con lajas ¿verdad? haciendo la la cuneta y llegaba hasta la zona de Yurustí encontré ídolos de tamaño natural metro y medio que eran dos guerreros ya estaban en un lado encontré digamos un hombro un torso un torso y parte de la mano del brazo perdón encontré media cara eso esculpido en piedra que eran probablemente uno de los sitios de entrada de control a la residencia a la aldea del casicazgo más importante esa misma situación la encontramos aquí en lo que es la Quintana ahí detrás de de la Vigui hacia hacia aquí hacia la calle hacia la calle Don Pedro veamos detrás del automercado hacia el fondo hasta pegar con el barrio Las Cruces de hoy San Pablo de Heredia ahí hay enormes evidencias o había bueno todavía hay cafetal pero el mismo café ha destruido mucho sembraron eucaliptos pero ahí casi todos los domingueños de mi edad iban a huaquear o sea hacer huecos permitime sento un paréntesis porque dentro de eso que acabas de mencionar el barrio Las Cruces Don Sergio Barquero el historiador me comentó que el barrio Las Cruces es un cementerio es un cementerio de la época de 1856 por ahí donde el cólera esa enfermedad terrible hizo que muchos domingueños tuvieran que ser sepultados ahí por eso barrio Las Cruces de esto le entramos a ese tema perdón la interrupción pero es que no no es importantísimo que dicha que lo mencioné creo que Sergio en este momento está haciendo investigaciones al respecto hay mucha documentación hay bastantes trabajos que se han hecho sobre el cementerio sobre el cementerio de el cementerio del cólera recuérdese que terminamos acá después lo seguimos hubieron regulaciones para que no se usara el cementerio los cementerios oficiales ya el de Santo Domingo existía 1852 pero todos los muertos del cólera tenían que ser enterrados en otro lado entonces se hacían zanjas enormes de un par de varas de hondo y ahí se echaban todos los muertos que se iban juntando por las calles por las casas en carreta pero de eso es todo un tema bueno ¿qué es lo que encontramos? ¿cómo podemos nosotros rastrear con bastante detalle de lo que estamos hablando de las poblaciones autóctonas de este cantón y de Costa Rica bueno justamente con evidencias de tipo arqueológico y muchas gracias aquí a quien nos está grabando doña Erika por cargarse este pedazo de piedra aquí lo que tenemos cualquiera ve un pedazo de piedra pero veámosla con detalle y esto no es cualquier pedazo de piedra voy a inclinarme aquí lo que tenemos es sí es una piedra si la tocamos es muy brocha por debajo pero ya cuando tocamos aquí ya vemos la acción del hombre tóquela ahora tóquela por el otro lado esto es una piedra que fue ya trabajada hominizada el hombre era una piedra como decir esas que se usan de moler maíz esta no es de moler maíz pero si era de quebrar cosas podía ser para yuca pero también para quebrar nueces y una serie de usos está toda despedazada porque así es como se encuentran los cafetales esta piedra estamos en parte de lo que era la quintana esta piedra me la encontré no lejos de acá hay montones de piedras todavía estas se encuentran el museo tiene toneladas nosotros recogimos muchas tenemos más de treinta y pico de cajas de evidencia arqueológica en el laboratorio de la universidad de costa rica que fue donde llevamos todo para el análisis pero esto es lo que encontramos hoy día entonces hay que tener ojos de arqueólogo para poder identificarla y así como esta piedra hemos encontrado masos o sea martillos hachas de piedra también hemos encontrado cosas importantes por ejemplo cuando se rompió la trocha para hacer lo que es hoy la treinta y dos ahí por los cafetales de Lilo Sánchez que toda esa calle la rompieron o sea hicieron la treinta y dos estamos hablando de la zona entre barrio Castilla y y la el centro del distrito de Pará o sea San Luis entonces ahí rompieron una zona de tumbas de botella que es como ver una gran olla abierta que le llamamos tumbas de botella que en principio era para almacenar granos pero ya viejas pues se depositaban los restos óseos de cualquier persona pues que moría y lo enterraron en un sitio especial y cuando pasaron los tractores levantaron todo eso en una de esas vimos yo iba pasando con el jeep porque había que pasar ahí en doble tracción y vi el asunto entonces me bajé llamé a otra gente recogimos toda la tierra que había ahí dentro de la olla o sea lo que quedó de la olla o la si la vasija y recogimos toda esa tierra la metimos en una en una bolsa plástica y en un saco haciendo eso casi me pico un alacrán porque había en ese tiempo y hablo del alacrán porque es importante cuando se cogió esa tierra y se pasó por el trabajo arqueológico de colarlo y todo y ver que hay nos encontramos varias cosas primero una una alacráncita o un alacrán de oro de oro o sea ve que interesante encontramos algunos pedacitos de carbón que ya vistos al microscopio eran elotes o sea los elotes secos que habían ahí pero claro con los siglos se fue carbonizando luego encontramos unas cosas muy pequeñitas que eran granos frijoles etc ve que interesante y esto es importante porque los que andan destruyendo este tipo de cosas dicen que para encontrar algo de valor o sea destruyendo nuestro patrimonio están destruyendo la información si de casualidad no hubiéramos recogido eso o no hubiéramos sabido eso se pierde información quienes podían poseer oro pues solo gente de prestigio de cierta de cierta importancia cierto estatus dentro de la comunidad indígena entonces lo que ahí hubo en algún momento fue alguien importante alguien importante que se enterró que se le echó comida etc todo el ritual indígena bueno encontramos mucha piedra encontramos mucho pedazo de cerámica la cerámica es importante porque ya se ha clasificado la cerámica en distintos estadios según el periodo están la fase barba la fase curriabat la fase cartago la fase pavas etc que es donde se analizó la mayor cerámica y se le puso nombre donde encontraron más pero también encontramos cerámica de otros lados aquí en Santo Domingo aquí en la Quintana principalmente aquí al norte donde estamos ahí hemos encontrado mucha cerámica traída de Guanacaste o de Nicaragua y por qué aquí y por qué era intercambio y con quién se intercambiaba y con alguien de importancia eran presentes que se le traían a las autoridades de acá y ellos le daban un presente a los que venían de allá pero también estamos hablando de comercio de trasiego de relaciones sociales políticas económicas entre los indígenas ¿verdad? entonces vamos a los caminos los indígenas tenían caminos que comunicaban todos los casicazgos que había en el valle central y fuera por ejemplo aquí teníamos un camino ese de paso de montano que iba a comunicar con Pacacúa o sea con lo que es hoy Ciudad Colón hasta Puriscal comunicaba con Axerrí y Tiriví comunicaba con Ayarcó y Currirabat y ahí para arriba aquí al norte teníamos otro camino que vale decir pasaba muy cerca aquí detrás de la Casa de la Cultura y comunicaba con Barba pero no la Barba de hoy día sino con allá por Getsemaní para arriba porque ahí era el pueblo de Barba indígena y comunicaba con los botos allá en las faldas del volcán Poás y al otro lado allá lo que es Arapiquí aquí al este teníamos el el cascua que era un camino que venía desde Garavito desde Quepó y atravesaba Santo Domingo desde el paso de montano por el centro del parque se metía ahí por la Casa de la Cultura y se iba aquí por detrás y salía hasta y ese camino existe lo hemos recorrido varias veces que se le llama mata de café y que pasa por encima del túnel Surquí que ahí se llama puente de tierra pero también hay otro que se desvía porque se va a a Cartago a Turrialbe etcétera pero hay otro que se desvía subiendo el cerro Surquí y sale al Atlántico a a Zarapiquí todas esas zonas y y lo camina uno tranquilamente más ahora en el verano va caminando y caminando el camino existe y va yendo hasta allá y los indígenas entonces tenían un un sistema de comunicación muy grande y zonas de descanso el parque de Santo Domingo en su momento y por algo está el parque ahí fue una zona de descanso y de mercadeo los indígenas tenían las comunidades a un a un día de camino Rafa el tema es abundante si dejemos a la gente en la zona de descanso de Santo Domingo para retomarlo para retomarlo si en un segundo en una segunda entrega de los aborígenes porque yo les dije que íbamos a llegar hasta hasta Sebastián pero no hace falta que falta de capítulo 2 comamos un poquito más de de nuestros ancestros porque son son muy importantes y para en la próxima tal vez poder entrarle a esa organización económica social política verdad y algo que mencionaste ahora que ya me sembró la inquietud esa esa alianza esa alianza de Yurustí con el español y con Axerri para ir a luchar contra que pues si eso dejémoslo ahí dejémoslo ahí porque ya absolutamente documentado y es muy interesante y de ahí nos agarramos también para ver dónde están nuestros indios hoy día porque hay documentos muy pocos lamentablemente pero muy pocos pero que dicen que aquí en Santo Domingo no es que todos los indígenas los agarraron y se los llevaron a barba a una reducción indígena no aquí quedaron indígenas y hay documentos que prueban eso lo que teníamos pensado hacer en una sola entrega lo vamos a hacer en dos porque es rico y valioso que es esto entonces Aborígenes capítulo 1 es este y vendrá Aborígenes capítulo 2 la próxima semana